Derroche de belleza fue lo que se vivió en la Universidad Autónoma de Santa Ana, donde seis hermosas señoritas de diferentes carreras participaron para hacer la nueva Soberana 2013-2014. Primero Dios, a ver si nos podemos llevar la corona y si no, pues contenta por haber participado. La elección y coronación se hizo en la celebración del Día del Estudiante, en el cual la Institución de Educación Superior brindó un agasajo a sus alumnos. Bueno, pues año con año la Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA, pues celebra el Día del Estudiante, ¿verdad? Entonces en esta ocasión la universidad prepara una serie de actividades en todo el día, a efecto de que los estudiantes puedan ser estimulados, ¿verdad? Puedan sentirse importantes dentro de la institución. El jurado calificador y las reinas salientes les desearon éxito a las seis participantes. Está muy difícil la competencia para decirle, estamos evaluando la pasarela, el desenvolvimiento y por supuesto el factor más importante es el momento de las preguntas. Pues me siento contenta, satisfecha por el trabajo realizado acá dentro de la Universidad Autónoma de Santa Ana. Digo que el valor fundamental es la humildad, toda reina debe de ser humilde, porque a la par de la belleza debe de llevar inteligencia y muchos valores. Entre gritos y aplausos los estudiantes de las diferentes carreras apoyaron a sus respectivas representantes. Con imágenes de Josué Polanco, Yaceni Ramos, ATV Noticias.